Repasamos las 5 mejores jugadas del triunfo de OG en el grupo 1 de la Blast Premier de otoño. Junto a Navi, ambos equipos avanzaron a las finales, mientras que Ninja Sin Pijamas y Evil Geniuses jugarán el Showdown, donde podría haber presencia argentina. Recordá si estás en YouTube, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Y si estás en otra red social, darle al botón de me gusta para enterarte cuando subimos nuevo contenido. En el puesto número 5, Electronic nos regala este Clutch 1 vs 2 para ganar el segundo mapa para Navi. Puesto 4 para Flamie, que con su DK se lleva a 4 rivales, pero no alcanza para darse. Darle la ronda a los suyos. Llega Alexi B en el puesto número 3, con otro Clutch 1 vs 2. Se lleva la vida de perfecto, tira una Molly preciosa para cerrar su paso y planta en B. El resto es pura estrategia. Tiene que haberme pedido la silo. Allá una cinta, y todo un follow-up. Lo que está pasando? La USP double-taps a la cara y es suficiente. Mantua, creo, te hagas la laboración. Se está en 2-1-2. Tiene que hacer un poco de preocupación. Se hat 60 segundos left. Mantua, en 0-2, que está en 3 segundos. Alexi está en contra del caso. Mantua, todavía no llega a volver a la bomba. Y ahora es Flamie 1 vs 1 against Alexi B. Puesto 2 para otro 4K, esta vez de Mantu. Arranca con todo en baranda borrando cabezas y cierra la ronda para Uchi. Y en el primer lugar se lo llevan y va a matar Flamie también. Eso funcionó muy bien. Mucho mejor de lo que hubiera pedido. Qué hermosa ronda de Mantu. Y saben ahora dónde está Perfecto también. Ochi va a cerrar como un montón de sharks. NBK, suerte para él, no tiene que tomar la cabeza. Isa pone la presión y están listos para tomar la lucha a ellos. Un kill va a pasar. NBK está buscando el cero. No va a pasar. Mantu los roba. Y el primer lugar se lo lleva Electronic para mantener vivo a Navi con un hermoso clutch 1 vs 3. Sí, puede hacer el resto. Isa va a dar, pero... Hay un buen damage, actualmente, aquí. NBK, Valdir. Valdir va a spray down, ¿tú? ¿Quién va a 3? ¡Dí, sí, sí, sí! Que es monstruoso. Just a 1M4, pero hizo mucho trabajo. Y ahora Electronic, tiene la bomba. Y, sí, va a ir straight por aquí. Él sabe dónde están. 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 Así que no es imposible. Valdir está en el otro lado. Y va a ir a la izquierda. Y va a ir a la izquierda. Y va a ir a la izquierda. Y es Electronic. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!